¿Cuál es la experiencia legislativa que tenés? ¿Cuál es la Secretaría del Consejo? Así que bueno, tratando de aportar, cuando me convocó Mauro y Manuel, no dudé solo en segundos de decirles que sí, que iba a estar al frente de la Secretaría y bueno, sin dudas, como decís vos, aportando humildemente mi experiencia, mi conocimiento y también mi capacidad de diálogo y de consenso porque se vienen meses complicados y difíciles. ¿Dónde el diálogo, siguiendo la línea de lo que es como excedente, va a ser fundamental? Claramente, hacía rato que no se veía, independientemente de las cuestiones de unibloque, un consejo liberante con tres espacios políticos representados, así que bueno, el diálogo va a ser una constante, como también nos marcó Manuel, ¿no? El priorizar el diálogo, la búsqueda de consenso, porque bueno, no tenemos la mayoría simple, así que vamos a buscar el diálogo permanente y constante y eso va a ser una de las constantes, más de la redundancia.